Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión les traigo lo que es el horóscopo para el signo de Virgo para la segunda quincena del mes de mayo. Esto abarca desde el 16 hasta el 39 de mayo del 2019. Vamos a ver qué tipo de situación puedes llegar a vivir en este mes y cuál va a ser tu reto, tu ayuda y el consejo que te dan las cartas. Recuerda también que esta es una lectura general, por lo que puede uno conectar contigo. Si no conecta contigo, puedes buscar tu signo ascendente o tu signo lunar en la parte de la descripción de este video. Ok, entonces, bueno, aquí las cartas, así en primera, te hablan mucho de encontrar el equilibrio y ser valiente. Ok, entonces de dejar cuestiones negativas atrás. Situación. Estás viviendo una situación que te está haciendo madurar, que te está dando experiencias. Sea con tu pareja, sea en tu trabajo, en tu casa, con tu familia, ok. Estás pensando, no sé si estás pensando en una persona que se ha ido o que sientes que está como un poco ausente, ok. Y que no, como que te está dando ciertos problemas, ciertas emociones negativas, por lo que veo aquí, ok. Entonces, esta persona quizás necesita un poco de atención o tú eres el que necesite o el que necesita un poco de atención. Porque veo aquí que necesitas ser valiente y necesitas encontrar ese equilibrio, ok. Si pierdes el equilibrio, si pierdes el balance en tu energía, en tu estabilidad, ok. Esta persona, no sé si sea por esta persona o por la situación que estás viviendo, pero algo te hizo perder el equilibrio. No sé si una cuestión del pasado, no sé si una expareja o tu pareja que estás, que tienes en este momento, ok. Pero habla mucho de los detalles. Creo que tu pareja no es muy detallista, que digamos, ok. Si es que tienes pareja. Si no tienes pareja, es cuestión quizás del trabajo, de que no te toman en cuenta, ok. Aquí hay dinero por medio, acá hay dinero por medio, ok. Y quizás alguna deuda que tengas, porque este 5 de copas no has terminado con el 2 de oros y el 8 de oros. Nos habla mucho de quizás alguna deuda, de que tienes que ser valiente. Tienes que trabajar duro para que puedas salir adelante con tus deudas, ok. Entonces, te digo, lo que estás viviendo en este momento es una experiencia que te está haciendo madura, que te está haciendo crecer, que te va a hacer más fuerte, ¿vale? Entonces, el reto, el reto es enfocarse, no enfocarse en lo negativo. Si has perdido algo, si tienes problemas, si tienes cuestiones que resolver, no te enfoques en ellos. Enfócate en las soluciones. Enfócate en lo positivo. Tienes salud, tienes trabajo, tienes una pareja, tienes familia, etcétera, etcétera, ok. Enfócate en aquello que te haga sentir bien. No le des más poder a lo negativo. No le des más poder a los problemas, porque los problemas se van a hacer más grandes, ¿ok? Entonces, aquí deja de darle la espalda a la gente que te quiere ayudar. Hay personas que pueden estar queriendo ayudarte, pero no te dejas. ¿Por qué? Quizás porque no te gusta que te ayuden. Quizás porque te han lastimado y estás como un poquito herido o un poquito herida. Y necesitas como que mucho amor. Necesitas también cuestiones de armonía. Necesitas o quieres una pareja que esté contigo ahí en las buenas y en las malas. Que esté contigo ahí dándote ese balance. Necesitas quizás como que encontrar a tu alma gemela, ¿ok? Alguien que te entienda. Sientes en ese momento que nadie te entiende, ¿ok? Tienes demasiadas preocupaciones y puede estarte ocasionando incluso dolor de cabeza, ¿ok? Ya sé que estés pensando en alguien o en alguna situación económica, sobre todo, o del trabajo. Y necesitas enfocarte en lo positivo. Empieza a enfocarte, empieza a hacer cosas que te hagan distraerte de esos pensamientos, ¿ok? La ayuda va a ser este 6 de bastos. El 6 de bastos es valentía, liderazgo. Es energía, fuerza, vitalidad. ¿Ok? Esta energía, de hecho, marca mucho la cuestión del orgullo por el signo de Leo. Este orgullo es lo que va a hacer que sigas adelante. Esta fuerza personal va a hacer que te empieces a enfocar en cuestiones, en nuevas cuestiones, en nuevas cosas positivas, ¿ok? Entonces, es como si, si te fijas, estas dos cartas son muy parecidas porque ambas tienen luz, ¿ok? Esta luz es su luz propia, es tu poder interior, es tu fuerza, es tu confianza en ti mismo. Y este 2 de oros es como que se estuviera iluminando tu camino para saber hacia dónde vas, ¿ok? Vas en balance, vas con una persona o vas solo, pero vas balanceado ya, ¿ok? Vas con esas dos energías, emocional y material, con ese carácter, esa fuerza, ¿ok? Es como si estuvieras, como, ok, voy a poner los pies en la tierra, voy a dejar de tonterías, de estar pensando en cosas negativas, voy a dejar de estar enfocándome en problemas y empezar a resolver, ¿ok? Empezar a resolver cómo, pagando deuda, si es que tienes una deuda, siendo valiente, diciendo las cosas como son, ¿ok? Y enfocándome en decir, bueno, si esta persona no quiere estar conmigo, pues bye, ¿ok? Esa persona no sabe lo que se pierde, ¿vale? Eres una persona con mucho valor, con mucha fuerza, ¿ok? No dejes que alguien, una persona o una situación te tumbe, ¿ok? Si has pasado por muchas cosas difíciles, pero Dios está contigo, los ángeles están contigo y es el momento de que demuestres de que estás hecho como persona, ¿ok? Va a ser una situación o va a ser una etapa en esta quincena de demostrar tus capacidades, ¿ok? Con el seis de bastos, aquí el dos de oros, el consejo es que encuentres ese balance, encuentres esa fuerza interior para seguir adelante, si, como te digo, si nadie quiere estar contigo en este momento, ¿ok? Deja eso de lado, enfócate en lo tuyo, enfócate en tu trabajo, enfócate en las cuestiones del dinero, ¿ok? Y como solución final tienes el ocho de oros, el ocho de oros te habla mucho de, primero que nada, los detalles, el detalle en tu trabajo, el detalle, ¿cómo decirlo? Los detalles son esas cualidades que tú tienes, que puedes ofrecer a los demás, que hacen diferente lo tuyo de las demás personas, no sé si me explico. Si, por ejemplo, en tu trabajo, si tú eres una persona detallista en tu trabajo, puede ser que tú le pongas un extra a alguna pieza que estés haciendo, a alguna cuestión que tengas que elaborar en tu trabajo, ¿ok? Si eres escritor, si eres una persona que hace algún tipo de manualidad, esa fuerza, esa parte de tu alma que pones a tu trabajo, eso es lo que llama la atención de otros, ¿ok? Entonces, sé muy detallista en este momento, como te dije, enfócate más en tu trabajo, dale como que más fuerza a tu trabajo para que sea reconocido, esa es una. La otra cuestión es que has estado ignorando muchas cuestiones negativas, o más bien, no negativas, muchas cuestiones, otras situaciones diferentes, ya sea prospectos de pareja, ya sea amigos, por estarte enfocando en algo, y este algo puede ser que sean cuestiones negativas. Entonces, es momento de dejar esto atrás y de enfocarte en algo que verdaderamente valga la pena. Como te dije, si no quieren estar contigo, ellos se lo pierden, y tú sigue adelante con tu trabajo, con tu fuerza, con los pies en la tierra, sabiendo hacia dónde vas. Como te digo, si en este momento no tienes pareja o estás un poco distante con tu pareja, habla con él o con ella y dile, ok, bueno, si no quieres estar conmigo, si nos la estamos pasando muy mal, es momento de tomar una decisión, ¿ok? ¿Qué más? Si en ese momento no estás enfocado en cuestión de pareja, como te digo, enfócate más en el trabajo. Sé muy detallista, sé detallista con las personas, con tu trabajo, con tu familia, ¿ok? Eso es lo que va a hacer que tú encuentres este balance. Tienes que encontrar esa armonía. Se van a empezar a abrir caminos para que tú empieces a cumplir metas, ¿ok? Entonces, como te dije, deja el pasado atrás, deja la nostalgia, deja el sufrimiento, el dolor, ¿ok? Y, como te digo, toda esta situación te va a hacer madurar, te va a hacer crecer, ¿vale? Entonces, hasta aquí el video. Espero te haya gustado. Si te ha gustado, dale like, comparte, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Muchas bendiciones y hasta luego.